¿Qué tal? Muy buen día, bienvenido a su sección de entrevista para tiempo.com.mx y Puente Libre MX. En esta ocasión nos acompañan de Estores Jauret, coordinador de los dirigidores del PRI. Aquí la bienvenida. ¿Qué tal, Regidor? Buenos días. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación y un saludo para todo tu teleauditorio. ¿Cómo anda la chamba? Pues mucho trabajo. Fíjate que el trabajo en el municipio no para. Ahora tenemos sesiones de cabildo cada 15 días. Tuvimos una sesión muy interesante en el seccional de Colonia Soto, que está acá en la salida de Cuauhtémoc. Que, bueno, aparte que hay la obligación del cabildo de acudir a zona rural, por lo menos una sesión en cada una de las cinco secciones municipales por año. Pero bueno, sí, siempre buscamos que no solamente se acude a la sesión, sino que aprovechemos para poder o anunciar o comprometer o incluso inaugurar algún tipo de acción, alguna obra. Y en este caso, bueno, se inauguró un puente que tenía, partía pues la comunidad en dos cuando crecía el arroyo, pues, que pasa por ahí. Se rehabilitó también una iglesia con una participación muy interesante de los habitantes y se fue a cumplir un compromiso que se tenía con la escuela. Se inauguró un comedor donde se construyó la aula, se está equipando toda la aula. Entonces, pues, muy interesantes estas visitas, porque no solo vamos a sesionar allá, a que nos acompañe la ciudadanía, sino que estamos procurando que sean visitas provechosas para que tengan, pues, un impacto positivo en la comunidad. La verdad es que en zona rural, sin precedentes, se ha invertido una cantidad importante de recursos en estos dos años, que año y medio, pues, fue prácticamente dos años ahora en octubre que está la administración y ya se empieza a notar un cambio en la realidad de la zona rural. Tú ves, pues, que la situación en zona rural, bueno, se ha sido mucho más tranquilo. La verdad es que, claro, vamos, lo disfrutamos, lo disfrutamos mucho, pero hay una expectativa diferente. Ya no todo el mundo quiere salir de la zona rural, sino que se está aprovechando para que puedan ser productivos en la misma zona. Ha habido avances bastante interesantes y en el tema educativo hay que resaltarlo. Se becó al 100% de los estudiantes de zona rural, todo estudiante de zona rural tiene una beca. Y aparte se compraron dos camiones nuevecitos, que uno va a la zona sur y otro va a la zona norte, donde todos los días recogen a los estudiantes de las zonas, de las comunidades, los traen a las universidades a estudiar, a la UACH, al TEC, a todas las escuelas de medio superior y superior, superior sobre todo, y luego lo regresan en la tarde. ¿Qué es importante de esto? Bueno, porque la gente no abandona las comunidades y por la tarde puede llegar a ayudar a la familia, ayudar al papá en las labores propias del campo, a la mamá, si es que tienen ahí alguna actividad. Y esto les da un sentido de apropiación, no solamente es el llevarse a lo que se está estudiando y aparte pueden quedarse a las comunidades, esto nos va a desarrollar las comunidades, pero sobre todo, bueno, pues les evita hay un gasto y evita que eso sea un problema para que puedan seguir estudiando. Entonces, pues la verdad que muy contentos de esta visita que tuvimos en zona rural y de ahí afuera, pues en las comisiones con muchísimo trabajo, la verdad es que tenemos ahí constantemente, se están presentando propuestas, constantemente está resultando mucho trabajo y esta semana pues va a ser intenso trabajo en las comisiones de calidad. ¿Hay rezago en las comisiones? Bueno, mira, hay algunas comisiones que tienen más carga que otras. Porque de los diputados se queja de que tienen quién sé cuántos asuntos pendientes, pero en el cabildo no sabemos, por eso le pregunto. Bueno, sí hay algunas comisiones, por ejemplo, la Comisión de Desarrollo Urbano, esa tiene muchísimo trabajo, pero esa tiene un desarrollo constante, esa no hay ningún rezago porque de forma constante se van presentando las solicitudes y aquí es donde impacta toda la organización territorial, todo el desarrollo y fraccionamiento, entonces ahí no hay posibilidad de que exista rezago. La Comisión de Gobernación que por su propia naturaleza tiene, bueno, pues un trabajo de mucho más estudio, que son la revisión de los reglamentos, la propuesta de modificación de reglamentos, de creación nuevos, ahí sí tenemos acumulados alguna cantidad importante de trabajo que se ha venido desarrollando, esperemos que en los próximos meses podamos acabar con ese rezago. Hay algunos temas que se van a comisiones unidas en las cuales, pues por la propia naturaleza de la comisión es un poco más complejo el estudio y el análisis porque intervienen dos o tres comisiones, entonces estoy hablando de comisiones que puede haber hasta 15 personas, entonces es más difícil que vayan transitando. Pero yo confío pues que en los próximos meses podamos ir sacando todo el rezago y que a final del año ya tengamos completamente resueltos los asuntos, ya sea en favor o en alguna modificación, incluso algunos en contra, pero que lo que tengamos en las comisiones propiamente establecidas y en las comisiones unidas, no pues nos resuelva ya para final del año. Ya vamos a empezar de cara pues al tema del informe, hay que ir preparando el tema del informe en octubre, en el mismo mes de octubre ya comienzan los temas económicos del municipio, que vemos tabla de valores, vemos la ley de ingresos en el mes de noviembre, y en el mes de diciembre el presupuesto de egresos, entonces, bueno, pues intensa actividad, vamos a tener mucho trabajo de aquí al final del año, como ha venido siendo en todo este periodo de la administración. Un tema importante es Centrópolis, regidor, ¿qué va a pasar? ¿Van a turnar, se la pregunto, ¿van a turnar responsabilidad penal o van a turnar la fiscalía lo que ocurrió con Centrópolis? Mira, ahí en Centrópolis hay que tenerlo muy claro, definitivamente hay la manifestación del cabildo, la manifestación del propio presidente, de que se investigue y se determinen las responsabilidades que consideren oportunas, sea alguna responsabilidad administrativa, sea alguna responsabilidad civil, o incluso una penal se ha manifestado directamente en el cabildo, ahí todos tenemos la misma conciencia, y eso es algo positivo, hay una coincidencia entre los regidores de todas las fracciones, en todos los partidos políticos, de que se resuelva y se aclare ese tema. Pero hay que puntualizar en dónde está la sustancia. Centrópolis lo organiza una asociación civil el año pasado, esta asociación civil acude con municipio, solicita el apoyo del municipio, tanto económico como la utilización del centro, etcétera, etcétera, y en esa reunión, que se hace en la Comisión de Fomento Económico, y acudimos yo creo que la gran mayoría de los regidores, se informa pues que el costo de Centrópolis es superior al patrocinio que el municipio va a aportar, el municipio aportó una cantidad de 2 millones de pesos de patrocinio, y se dice que se requiere una cantidad mayor para ese gasto, por lo tanto, tendrían la venta de la cerveza, que hubo algunas barras que se instalaron, y además patrocinios adicionales, para poder completar el costo. En el contrato del patrocinio de los 2 millones de pesos, se establece la cláusula en la cual deberán de demostrar pues los ingresos que se hayan tenido, demuestran con los documentos, y así vas a saber la auditoría que establece el síndico, los 2 millones de pesos que aporta municipio, y en eso no hay un mayor problema porque está demostrado, sin embargo no hay ninguna manifestación del resto del ingreso, que es donde se hace el señalamiento al síndico, pone el dedo de Fonoma, retomamos el punto, decimos oye, bueno, informan, ya tuvimos alguna reunión con el director de Fomento Económico del Municipio, Desarrollo Comunitario y Turístico, en el cual, bueno pues se nos informa que ha estado solicitando a la asociación civil esta información, y la asociación se ha negado por no ser parte del contrato, lo cual es algo que está sujeto a interpretación, y es la propia Secretaría de Ayuntamiento que está analizándolo. Sin embargo, en esa reunión se le dijo de forma muy clara al director, oye, ya vinieron con nosotros el año pasado con los regidores, y nos manifestaron esto, yo creo que lo procedente es tener una nueva reunión, la cual se le invite a la asociación civil, claro, a lo mejor el contrato es sobre los dos millones, sin embargo, tu compromiso para nosotros poder autorizar y poder avalar la realización de este evento, bueno, pues era en este tenor, entonces tiene la obligación de decirnos que fue lo que pasó, si hubo algún excedente, bueno, pues tendrá que haberse destinado al DIN, tendrá que haberse destinado a una obra que se haya realizado en favor de la comunidad, o si no hubo excedente, bueno, pues simplemente informarlo, yo creo que allí es donde estriba, la falta de comunicación y la falta de contacto, de apertura de la asociación civil, y esto ha motivado, bueno, pues que se derive en un problema político, un problema que ha ocupado algunas, un par de sesiones de cabildo, y que además, bueno, pues ya lo señalaba el alcalde, que seguramente Centrópolis, como lo conocíamos, no se va a celebrar, sino que habrá que buscar otros esquemas y otro tipo de festivales, para evitar precisamente que un evento, que al final de cuentas creo que el evento fue bastante bueno, tuvo una afluencia de ciudadanos importante, impresionante, la exposición cultural fue muy buena, sin embargo, que algo benéfico, algo provechoso para la ciudadanía, termine en un problema, creo que debemos de evitar este tipo de esquemas, y ya lo señaló el alcalde en esta misma sesión, que comentamos la semana pasada, en la cual el formato de Centrópolis, evidentemente no se va a llevar de la misma manera, entonces deberá de estar buscando la dirección, algún esquema distinto, para poder seguir teniendo eventos, que puedan ser aprovechados por la gente, vaya el ejemplo, pues de este festival de las estaciones, que tenía las famosas sombrillas, aquí en la calle Victoria, que fue todo un éxito, y no requirió, pues una logística, venta de alcohol masiva, sino que se aprovechó por los propios comerciantes del centro, aquí mismo se podía apreciar la afluencia de los pacientes, la gente venía incluso de algunas otras latitudes del Estado, exclusivamente aprovechaban de darse la vuelta a la Victoria, para tomarse la famosa selfie, con las sombrillas, que la verdad se veía muy bonito, era difícil mantenerla por cuestiones climáticas, se iba a tener un desgaste, el último va a verse muy feo, fue retirado, sin embargo, creo que fue todo un éxito, entonces habrá que buscar esquemas distintos, a esta circunstancia que pasó en Centrópolis, sin dejar de lado que lo de Centrópolis se tiene que aclarar. Entonces, ¿qué va a pasar con la Asociación Civil? Bueno, Asociación Civil se está revisando por parte de la Secretaría, ya han tenido acercamiento con la Secretaría, para poder ver si se resuelve el problema, y de forma voluntaria, o bien que habrá que hacer un procedimiento jurídico, que tendrá que desarrollar la Secretaría del Ayuntamiento, a través de la Contraloría, y estaríamos sujetos a ver cuál es el desenlace en lo jurídico, por ese lado, para ver si hay algún procedimiento legal, pero por otro lado, continuaremos nosotros en reuniones con el director, para poder citar a la Comisión, a la Asociación Civil, y ahí, bueno, pues que de frente nos digan, la circunstancia por la cual no se ha explicado este tema de la cerveza y de los exentos. ¿El Cabildo en sí, como cuerpo colegiado, no puede hacer nada al respecto, no puede determinar una sanción, iniciar una auditoría? Bueno, ya la auditoría la realizó el síndico municipal, y nos la presentó al Cabildo, lo que corresponde al Cabildo, es darle seguimiento a esta revisión, ya se ha estado haciendo, pues, se nos ha dado vista de la existencia de esta, el mismo síndico nos la informó de forma directa al Cabildo, y nos la mandó a cada uno de los regidores, y ahora lo que nos toca en el Ayuntamiento es darle seguimiento a que se sigan las acciones. El Cabildo no puede imponer una sanción directa porque estamos hablando de sanciones administrativas, es decir, tendríamos que seguir el procedimiento administrativo, que se encuentre alguna falta que haya incumplido la sesión, hacia el interior de los reglamentos, para que se haga ocultar el Cabildo. Si existe una violación, alguna norma distinta, bueno, pues, tendrá que ser ante las instancias jurídicas correspondientes, ya sea la Fiscalía, si acaso existe un delito, ya sea alguna cuestión civil, si se trata de alguna recuperación de recursos. La verdad es que eso corresponde a la Secretaría, y no sería prudente, a lo mejor ahorita, hacer alguna determinación, hasta en tanto la Secretaría no concluya con esa investigación. Regidor, pues, ya es posible que se publique ya en los siguientes días, la reforma electoral en su parte constitucional, luego del Cabildío que se hizo, sin embargo, el día que el Cabildo de Chihuahua la votó, llamó mucho la atención el voto en contra del regidor Manjarrés. ¿Qué va a pasar, o qué pasó, o qué ocurrió con el regidor Manjarrés? Ya se le hizo un extrañamiento, se le aplicó una sanción por parte del coordinador, ¿habló usted con él? ¿Qué pasó ahí? Bueno, definitivamente, ahí el regidor Manjarrés tomó una decisión personal, contraria a lo que la bancada del PRI estaba realizando en ese momento, así lo manifestó, que bueno, que su decisión personal no coincidía con este tema, evidentemente se habló con él, se hizo saber la circunstancia en la cual había incurrido, pues, al no ir en el mismo sentido que su propio partido, y bueno, estamos en pláticas con el presidente del partido, para que sea el partido quien tome la determinación correspondiente. Nosotros lo tuvimos de conocimiento, así lo hicimos saber, no coincidimos, pues, con esta circunstancia del regidor, sin embargo, no corresponde a ser una situación como pasa en otros partidos, que inmediatamente expulsan y señalan, como si fuera la santa inquisición, a quien piensa diferente a ellos, sin embargo, bueno, pues, sí debe haber un extraimiento, un llamado de atención, y es en coordinación con el partido, en la cual se podrá tomar la determinación, ya como militante del propio partido. Esperar entonces a que lo que termine el partido, pues, ya se tardó, ¿no?, ya va un mes, más o menos. Bueno, estamos en pláticas con ese tema, sí hemos estado en constante comunicación con el presidente del partido, con Jorge Nispe, que a la vez es compañero regidor, y esperemos que próximamente, bueno, pues ya tengamos una reunión en conjunto con el regidor Mancarré, porque, bueno, pues es una circunstancia que sí va en contra de lo que el propio partido nos dictó, y que venía, pues, en esa misma tenor desde el Congreso, y que así fue en el resto de los ayuntamientos. Coordinador, por último, ¿cómo interpreta usted la serie de destapes que se han estado dando principalmente a la presidencia municipal? Bueno, he escuchado que hay bastantes tiradores a la presidencia municipal, por llamarla de alguna manera, y yo les llamaría a respetar los tiempos, ¿no? Estamos antes incluso del segundo informe del gobierno, en el cual, pues yo creo que hay que respetar el espacio y la figura del presidente municipal, el ingeniero Javier Garfio. Se le está faltando el respeto. Antes de hacerlo. Pues mira, yo creo que quien se manifieste abiertamente de que ya anda realizando alguna actividad, alguna campaña, pues definitivamente no está respetando los tiempos ni los espacios que debe de existir, sobre todo entre los miembros del mismo partido. Yo creo que debemos ser respetuosos de los espacios, de la presidencia municipal, de la propia gubernatura, y de lo que el partido disponga. Ya lo dijo la presidenta del partido, en la cual hay que esperar los tiempos, no hay que adelantarse. Y yo creo que no por mucho madrugar amanece más temprano. Yo les pediría calma, que respeten el trabajo que se está dando, que bueno, para las campañas hay tiempos, no son los momentos para poder hacerlo de este momento. ¿Y usted para diputado? ¿Qué le parece? No, pues mira, hay mucho trabajo ahorita en la presidencia municipal. Yo creo que la mejor carta que podemos presentar a la ciudadanía es el deber cumplido, y estamos todavía en pro de poder cumplir con todo el deber que la ciudadanía nos ha encomendado. Ya vendrán los tiempos en su momento, por lo pronto estamos muy enfocados en la presidencia. ¿Pero si le gustaría? No, claro que a todo el mundo nos gustaría representar a los ciudadanos en cualquier instancia. La verdad es que esta experiencia de representarlos en la regidoría ha sido muy gratificante y te da la oportunidad pues de resolver los problemas cotidianos de cada uno de los ciudadanos. Sin embargo, como te digo, eso hay que esperar los tiempos que marque el partido y hay que tener un trabajo que te respalde para poder decir yo ya cumplí en determinada encomienda que se me dio y puedo continuar con alguna otra encomienda. Por lo pronto hay mucho trabajo por delante para estar pensando en las candidaturas del año pasado. ¿Algo más que dices? No, pues agradecerte, agradecerte el espacio y decirte que la presidencia municipal está trabajando con mucho ahínco, que los regidores estamos trabajando fuertemente y estamos completamente a las órdenes, como siempre lo hemos dicho, precisamente aquí a la vuelta de tu oficina, aquí en la Victoria, 702 segundo piso. Entonces, cualquier cosa, cualquier circunstancia que la ciudadanía requiera, nosotros somos el conducto adecuado para resolver los problemas que la ciudadanía tenga con el municipio. Muchas gracias, regidor. Gracias, Pedro. A ver, nos ponemos cuenta Andrés Pérez Cablo, el coordinador de los regidores del PRI. Ya lo sabe, síganos en las redes sociales. Mi nombre es Pedro Fierro y somos La Noticia Ya. Hasta la próxima.